Hola, mi nombre es Franco de la firma Remotos Bahía y en este vídeo les voy a explicar cómo programar un control remoto universal en un televisor que no podemos encender manualmente. En este ejemplo voy a utilizar un control remoto universal RCA. ¿Por qué utilizo este remoto? Porque este remoto envía señales de encendido durante el proceso de búsqueda. Otras marcas de remoto envían señal de volumen y eso no nos sirve porque lo que queremos es poder encender el televisor. En principio voy a explicar el panel frontal de luces que tienen la mayoría de los televisores, así sabremos en qué momento el televisor reacciona al control remoto. El televisor tiene una o dos luces testigos que por lo general son de color rojo y verde. La luz roja indica que el televisor está recibiendo corriente y que está en modo stand-by o apagado. La luz verde parpadeando indica que el televisor está en proceso de encendido y cuando finalmente queda encendida es que el televisor está en modo on o encendido. Para poder programar nuestro control remoto universal tendremos que prestar atención a estas luces. En el control remoto mantenemos pulsada la tecla Code Search hasta que la luz roja encienda. Soltamos, pulsamos la tecla TV y a continuación apuntamos el control remoto al televisor e iremos pulsando la tecla Power mientras observamos las luces testigos del televisor. Tenemos que pulsar y observar si la luz roja se apaga y empieza a parpadear la verde. Si no sucede nada volvemos a pulsar Power. Miren las luces testigos, ahí el televisor está encendiendo. Ahí finalmente encendió por lo que finalizamos la programación del remoto pulsando la tecla Enter. Una vez que el televisor haya encendido probamos nuevamente con la tecla Power si el televisor se apaga. Perfecto, ahora volvemos a encender y probamos que el televisor responda a las funciones que necesitemos. Si no responde a las funciones necesarias tendremos que repetir todos los pasos nuevamente hasta encontrar otro código que cumpla con las mismas. ¡Gracias!